Por lasierra.com, Televisión. Estamos con José del restaurante Gasteiz. José, ¿qué menú vais a ofrecer en las jornadas gastronómicas de la Sierra de Madrid? Bueno, mira, en un principio, así como de picoteo, un entrante de virutas de pato, arroz cremoso con setas de aquí del valle, alubias de torosa, bocaditos de morcilla y crujientes, chupachús de bacalao y gambas, costra de queso con mermelada de tomate y canutitos de pollo de corral con sorpresitas. Estos son los entrantes y luego va a haber un segundo a elegir. Sí, esto es como una degustación, que de lo que más guste pueden repetir lo que quieran y luego ofrecemos un segundo plato de carne o de pescado, que puede ser solomillo a la brasa, perdiz en escabeche, bacalao en tempura, manitas con salsa de boletus, salmón, salmón con gelatina de sidra y luego pues el postre, que el postre pues puede ser una degustación de los postres caseros o bien como puede ser el dulce de leche que hacemos, la crema de leche que hacemos aquí, el pudin, flan, tarta de hojadre, rellena de crema de almendras, tatín de manzana. Incluye la bebida también. Y sí, sí, pueden tomar un pesquera de crianza del 2001 o bien un crianza de rioja o la sidra que quieran beber. ¿Todo por un precio de...? Un precio de 32 euros. Bueno, pues muchas gracias, José. Nos vemos en la jornada García Mica de la Sierra de Madrid. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Adiós.